¡Me van a ser vicepresidentes! La gente de Culiacán nos pide seguridad y les hemos dicho claramente qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a tener a un Culiacán iluminado cómo vamos a tener ese espacio en donde tus niños y tu niña puedan jugar ya tuvimos la oportunidad de generar empleos en Culiacán hace falta 20 mil empleos y estamos seguros que vamos a poder realizarlos para que sus jóvenes puedan tener ese espacio de trabajo y seguimos llegando a los corazones de toda la gente de Culiacán y lo estamos llegando con los corazones porque ustedes cuando van y tocan una puerta ustedes cuando entregan un volante lo entregan con corazón nos está ayudando y abriendo las puertas y yo en mi casa tengo a dos mujeres que están trabajando muy duro por esa campaña con mi hija y mi esposa que hemos estado recorriendo esos espacios y esos espacios que a fin de cuentas ustedes abren esas puertas y esos corazones y a la hora de verlas las personas nos han ayudado y estamos seguros que vamos a seguir y por eso quedan 11 días de campaña y le estamos dando muy fuerte para hacerlo gracias Larisa por ese esfuerzo gracias Alejandra y gracias a ustedes por estos gran esfuerzos como mujeres ¡Te lo aseguro! ¡Puro Culiacán! ¡Sí, señor! ¡Te lo aseguro!